Estamos rodando puesto en funcionamiento el primer tren de tres vagones en el metro de Maracaibo. Este es el primer tren de tres vagones de tres trenes que va a tener el metro de Maracaibo en la próxima semana. Este tren tiene capacidad de movilizar a 750 personas. Vamos a tener 6.5 kilómetros de recorrido y los otros dos trenes, de tres vagones también cada uno, los pondremos en funcionamiento en las próximas semanas. ¿Cuánto se ve tú, María Angeli? 25 años y es, bueno, operadora del tren. Tres años después de su paralización por situaciones operativas. ¿Qué es lo que decís tú, María Angeli? Joven operadora del metro de Maracaibo. La oportunidad de estar en la empresa, que ha aprendido mucho, con el sistema eléctrico, con el sistema hidráulico, que ha aprendido muchas cosas. Empecé con otra hora en un tren de santuario, actualmente siempre en el metro, llevo tres años en el departamento de Tres. Me ha costado mucho, yo sabía lo que creció de oro. La juventud de oro. La juventud de oro. Felicitaciones. Vamos a hablar.